Cartoon Network, a lo largo de los años ha tenido que adaptarse a las nuevas generaciones, por lo mismo, mucho de su contenido se ha quedado olvidado en el pasado, e incluso siendo eliminado, convirtiéndose en Lost Media. En este video te quiero mostrar todo aquel material perdido, o medianamente encontrado de esta franquicia. Así que ya sabes cómo va esto, mientras más avancemos, más perturbador se pondrá el asunto. Sin más, yo soy Enigma, el reemplazo de Playstar, y hoy te presento. El Iceberg de Lost Media de Cartoon Network. Comencemos. Hora Cartoon, esta fue una sección en Cartoon Network, en la cual se exhibían y se ponían a prueba muchas de las caricaturas que hoy son emblemáticas. Su primera transmisión tuvo lugar el 20 de febrero de 1995, con el piloto de las chicas superpoderosas, llamado The Powerpuff Girls and Meat Fuzzy Lumpkins, acabando sus transmisiones el 28 de noviembre de 1997, dando ahora lugar a un nuevo bloque llamado Cartoon Cartoon. El 1 de mayo de 2019, el usuario Mr. Greenbean subió todo lo relacionado de What a Cartoon, a Internet Archive, lo que sorprendió ya que se consideraba material perdido en su mayoría. Hi Hi Puffy Ami Yumi, fue una serie de Cartoon Network transmitida desde 2004 hasta su cancelación en 2006, la cual trata de dos estrellas de rock, Ami y Yumi, teniendo desventuras de todo tipo. Aunque el piloto fue aceptado por Cartoon Network e iba a salir al aire en 2003, por razones desconocidas, se reelaboró y salió al aire en 2004. Aunque existía una vista previa de este piloto, en los DVD y VHS de los jóvenes titanes de Cartoon Network en los 2000, el piloto permaneció perdido por más de una década, pero el 5 de abril de 2018, un usuario llamado Lencar Rocks, subió el piloto completo a Vimeo, comentando que fue el mismo director de la serie quien se lo proporcionó. El usuario borró su cuenta en Vimeo, pero el piloto está disponible en Archive.org, y más recientemente, también en YouTube. One Piece, doblaje en inglés. One Piece es un anime eterno el cual está basado en el manga del mismo nombre. Comenzó a transmitirse en el canal japonés Fuji TV, en 1999. La serie fue adquirida por 4Kids Entertainment, que no es más que una empresa americana de licencias y en aquel tiempo, también productora de anime, doblándolo al inglés por medio de 4Kids Productions. El doblaje que ellos brindaban estaba muy alterado, y fue eventualmente cancelado en 2006. En 2007, Fanny Mashen tomó la licencia, y se comenzó a doblar la serie en Texas, y hasta nuestros días ahí se sigue doblando el anime. Antes de 4Kids, Choi Animation ya había encargado tres pilotos ingleses para extender la venta del programa. Dos de ellos eran de la compañía canadiense Ocean Productions, mientras que uno era de Fanny Mashen precisamente. Actualmente, estos doblajes no están disponibles en internet, así como algunos episodios de los doblados por 4Kids, aunque todo apunta a que fue transmitido en la sección Tsunami. Eliminación grosera. Se trata de un episodio no transmitido del laboratorio de Dexter, en el cual Dexter crea un removedor de la rudeza, y tanto su hermana como él lo usan, y aunque ellos se vuelven más amables también se generan versiones groseras de ellos mismos. Al final se vuelven a fusionar con este lado malo y todo vuelve a la normalidad. Originalmente se planeó para la temporada 2 de la serie, y mostrado en el festival World Animation Celebration el 21 de febrero del 98, y fue prohibido después de eso porque sí tenía un nivel de palabrotas muy inadecuado para los niños. El 22 de enero de 2013, Adult Swing subió la versión censurada de este episodio a su canal de YouTube, y fue borrado semanas después del estreno, aunque ya se había recibido muchas veces, y como tal, lo único perdido es la versión sin censura, la cual ya se ha confirmado que existe. A Kerry Bobo Show, Storyboard del segundo episodio. El espectáculo de Kerry Bobo, por su traducción al español, es un piloto animado de 7 minutos aproximadamente creado por Megan Dunn, y emitido el 17 de agosto de 2001 para la casa productora de Cartoon Network. Gira en torno a Kerry Bobo intentando demostrar indiferencia a sus amigos y queriendo demostrar lo genial que es, siendo este personaje levemente inspirado en la vida que tuvo Megan Dunn siendo adoptada de Corea del Sur. Inclusive, este personaje ya había aparecido representando a Dunn en el cómic Kemchi Girl. Para no hacer esta historia muy extensa, sucede que Cartoon Network realizó un evento anual por solo dos años consecutivos llamado Big Tech, o la gran elección, en este evento, se realizarían votaciones online por medio de las cuales los fanáticos o televidentes decidirían cuál de los pilotos emitidos a lo largo de las vacaciones de verano se convertiría en una serie. En el año 2000, el corto ganador fue, Nito Ripper, de las sombrías aventuras de Belly y Mandy, y para 2001 ya era una serie parte de los Cartoon Cartoon. Para el año 2001, la elección o mejor dicho votación estuvo abierta del 24 al 26 de agosto, siendo la ganadora esta vez, los chicos del barrio. Sin embargo, el show de Kitty Bobo quedó con un muy justo segundo lugar, por lo que Cartoon Network solicitó un segundo capítulo para su evaluación. Este episodio se tituló Creeps, y consistiría en Kitty Bobo siendo expulsada de su casa para posteriormente mudarse a la de su amigo Monkey Carl, y a pesar de que el guión gráfico estaba preparado, Cartoon Network rechazó la idea porque la consideró muy abstracta. El canal de YouTube, Stay Up Late Production, realizó un video especial en el que Megan Dunn, habla de todo lo que vivió alrededor de estos eventos y que pasó después, mostrando por primera vez en video y en exclusiva las escenas de este segundo video, y siendo descritas por la creadora del mismo. Algunos usuarios han realizado búsquedas exhaustivas sobre todo lo relacionado al show, y se han obtenido respuestas, como que se llegaron a ser hasta cuatro guiones gráficos y no dos como pensamos. Por ejemplo, en este panel se puede ver a Kerry Bobo con un personaje que se desconocía llamado Lily, quien pudo haber sido su interés amoroso en la serie. Un show más, piloto en Flash. Parecerá una broma que en el punto anterior tomo párrafos enteros de información, pero del episodio animado en Flash solo se tiene una captura de pantalla como prueba de su existencia. Ni siquiera se sabe si esto es cierto, y se teoriza que en realidad solo algunas escenas de este se animaron en Flash para realizar pruebas, más no un episodio entero. En este episodio, solo existen dos versiones, el piloto y el primer episodio oficial llamado Primer Día, que entre otras cosas incluye más escenas y una animación de mejor calidad. Nicky fue otro de los cortometrajes no seleccionados en la gran elección del 2000, o sea, concursó junto con las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Se transmitió el 30 de junio para ser precisos, y fue creado por David Solomon y Todd Kasler. Se creyó perdido hasta 2015, hasta que el mismo creador, David Solomon, lo publicó a través de su cuenta en Vimeo. Jeffrey Gard es un piloto que fue estrenado en 2002 como parte del maratón de verano y se creía perdido, hasta que un día de 2015 fue subido a la plataforma Dailymotion por el usuario Brad Cartman. Este usuario también publicó el piloto Major Flake en Soggy Sales de la gran elección de 2001. Captain Sturdy fue un piloto más de la gran elección de 2001, aunque también lanzó un piloto para Adult Swim, llamado Captain Sturdy The Originals. Desde 2019 dejaron de ser Lost Media, ya que Adult Swim subió ambos a su página web, ahora están disponibles en YouTube y demás medios. Otro de los pilotos estrenados en la gran elección de 2001, creado por Chris Riccardi y Charlie Bean, no fue hasta el 23 de abril de 2015 que el usuario Book333 mostró una carpeta mega con capturas de pantalla del piloto e información eliminada. Al día siguiente, el usuario The Negotiator de Lost Media Wiki encontró el piloto en español en la página seriesdelos90.net, aunque también redirigía a una carpeta de descarga sospechosa. El 19 de abril de 2016, casi un año después, en YouTube, el usuario que ves en pantalla, subió el piloto completo en inglés, todo esto tras haber sido contactado por otros usuarios de Lost Media Wiki. Legends, doblaje en inglés del piloto. Legends, Cuento de los Reyes Dragones, comenzó como un manga publicado en 2003. El anime se emitió en Fuji TV desde abril del 2004 hasta marzo de 2005, incluso con un doblaje en inglés pedido por Hasbro. La historia es verdaderamente simple, se descubren las Soul Dolls que contienen criaturas legendarias dentro. La compañía Dark West quiere todas las que existen, salvo que cuatro están perdidas. Siendo es el punto de partida, se ambienta principalmente en Brooklyn, Nueva York. Como te lo mencioné, la compañía fabricante de juguetes Hasbro quería poder llevar esta serie al occidente, por lo que en julio de 2004, la compañía pidió doblar el episodio 13, como prueba por territorio americano, acompañado de un anuncio tipo comercial. El comercial y el episodio se grabaron en Los Ángeles y fueron presentados a Cartoon Network y a ABC Family, pero fueron rechazados. En 2010, el productor subió a YouTube el anuncio y en 2014 el piloto completo. The Big Game 26, Tommy Jerry, fue la primera de cuatro parodias del Super Bowl, hechas por Cartoon Network entre 1998 y 2001. Su primera emisión fue nombrada 26 como Broma, solo para dar ilusión de que era una tradición de mucho tiempo, como el Super Bowl, que en 1998 se jugó el número 32 para ser precisos. Estas parodias contenían también una maratón de dibujos animados antes del evento, el cual consistía en un versus en cuestión de dos personajes icónicos de Cartoon Network. Contenían comentarios de narradores de fútbol profesionales, comerciales falsos e incluso clips de cómo los supuestos fans estaban emocionados por el encuentro. Los últimos tres especiales estaban disponibles. Silvestre contra Piolín, Coyote contra el Correcaminos y el de Bugs Bunny, más sin embargo el de Tommy Jerry no se podía hallar, hasta que el 5 de abril del año pasado, el usuario Hampton Roads TD Fan subió estos archivos incluidos a los archivos del Super Bowl 32. Boss Cat, Apertura y Final Británicos. Top Cat es el nombre original de la serie Don Gato y su Pandilla, la cual fue realizada por los estudios Hannah Barbera, del 27 de septiembre de 1961 al 18 de abril de 1960, y dos con sus primeros 30 episodios para la cadena ABC, pues Top Cat debutaría en la televisión británica hasta el 16 de mayo de 1962. Sin embargo, pasó a cambiar su nombre por The Boss Cat, ya que Top Cat era una marca comida para gatos bastante popular en aquel entonces. Lo que nos trae a este punto, es que incluso la tarjeta de la intro cambió el texto que presenta al protagonista, como puedes verlo en pantalla. La verdad esa tarjeta de título no importaba mucho, porque la banda sonora y los diálogos serían refiriéndose a él como Top Cat. La tarjeta Boss Cat se usó por última vez en una repetición en 1989. Fue considerado un host media hasta el 11 de junio de 2017, cuando fue subido a YouTube por el usuario Double Deckers. Track Rats. En 2010, Crazy Luck Productions tuvo la grandiosa idea de transmitir un programa de telerealidad en Cartoon Network. El show trató sobre tres jóvenes, los cuales eran corredores de carreras de autos amateur, buscando ser parte de los competidores de circuito de NASCAR, una de las competiciones deportivas más importantes de los Estados Unidos. Tuvo cinco episodios, todos emitidos cada miércoles de julio a las 6.58 específicamente, ya que los mini episodios de este programa duraban dos minutos exactos. Aunque también estuvieron disponibles en el sitio web de Cartoon Network, se desconocen los motivos de su cancelación, aunque probablemente y como le pasó a muchos programas de ese estilo, los espectadores odiaban los programas de vida real. La única prueba actual de que si existió el programa es una promo y capturas de pantalla. Unclegoose, audio en inglés. Es el nombre que llevan dos cortos emitidos en el año de 2000 y 2001 respectivamente para Cartoon Network. El primero de nombre, Por amor a los monos, en la gran elección, que perdió contra Belly y Mandy. El otro episodio se llamó No tan rápido, y ninguno de los dos cortos se ha encontrado en su versión en inglés. Un tercer corto fue realizado y no se transmitió en Cartoon Network según el propio autor de los cortos. Y un usuario anónimo, alguna vez mencionó que dicho clip se encuentra en YouTube doblado al griego. Pero dicha afirmación no ha pasado más que hacer un rumor. Yaterman, audio en inglés. Yataman, como también se le llama, es un anime emitido originalmente en Japón, de 1977 a 1979 por Fuji TV, con 108 episodios en su totalidad. Se realizó un remake de 60 episodios emitidos en Japón de 2008 a 2009, por medio del canal NTV y Yomuri TV. Sin embargo, el 12 de julio de 2011, un doblaje al inglés grabado en Hong Kong empezó a transmitirse por Cartoon Network Asia. Dicho doblaje se encuentra completamente perdido. Fue un juego descargable del servicio Cartoon Network PowerPlay, el cual se basa en un personaje de las chicas superpoderosas. Y aunque desapareció por un tiempo después de que el servicio se descontinuara, se encontró la manera de jugar la versión de prueba por medio de Weback Machine. El usuario Tommy Shadow eliminó las limitaciones de esta versión tiempo después, por lo que ya no está nada perdido. Bullet Over, de nueva cuenta, fue un juego basado en la caricatura Edded y Eddie, disponible en el servicio PowerPlay, y que fue hallado en Weback Machine. De nuevo Tommy Shadow hizo lo suyo e hizo que la versión de prueba se pudiera jugar en computadoras modernas sin límite de tiempo. Hot Wheels, Battle Force 5 Fall Revolution, es una serie creada el 29 de agosto de 2009, y con un total de 52 episodios repartidos a lo largo de dos temporadas, las cuales nos relatan como un equipo de cinco humanos defienden la Tierra a través de sus superautomóviles armados. Obviamente se basa en la conocidísima línea de juguetes Hot Wheels de la empresa americana Mattel. La serie terminó en julio de 2011, sin embargo, culminó su trama con una película estrenada el 21 de noviembre del año siguiente. La película solo fue estrenada en países de habla hispana, principalmente en América del Sur y Centroamérica, porque en esta región del mundo fue donde tuvo mayor repercusión y de hecho tuvo muy buena recepción. Más tarde y tras investigaciones, se supo que la película se emitió con su doblaje en inglés americano en países latinoamericanos, pero al ser sumamente impopular, quedó en el olvido. Y la única prueba que tenemos de su existencia actualmente es la introducción del filme, además de que Mattel parece no tener planes de compartirnos más información. Emitido de 1994 a 1996, fue un programa realizado por Matt Thompson y Adam Reed, en el cual ellos controlarían marionetas de mano para presentar el programa. La mayoría de contenido disponible en YouTube al respecto solo muestra promos. Skatuni, versión británica, surgió en 2001 como una competencia en el sitio web de Cartoon Network del Reino Unido. Posteriormente tuvo una serie de juegos telefónicos de 2001 a 2005, y en 2006 tendría su primer programa de larga duración en la televisión, el cual giraba en torno a participantes reales y personajes de las caricaturas, los cuales competían para ganar consolas de videojuegos. El programa dejaría de transmitirse en 2008, sin embargo, llegó a pantallas estadounidenses de 2010 a 2013 con algunos cambios, como que los personajes se modificaron, algunos reemplazados por participantes de drama total por alguna razón, y cambió el doblaje en muchas partes, se retransmitió de 2014 a 2017, y desde entonces no ha sido visto de nuevo. Todos los episodios en la versión americana han estado disponibles en línea, sin embargo, solo 33 de la versión de Reino Unido estaban disponibles hasta el 4 de septiembre de 2019, cuando Scatoon y Remastered resubió la mayoría de episodios. El usuario TaylorRide subió a YouTube los episodios restantes, así como unas versiones en mejor calidad de algunos episodios que ya estaban disponibles. Hot Dog TV es una serie de cortos de un minuto filmados en pantalla verde, los cuales presentan marionetas de salchichas originales del extinto programa de la cadena ABC, City Kids, en distintas situaciones aleatorias. Los cortos fueron emitidos en el verano de 2010, y la idea de esto surgió en el programa de improvisación, Pop It Up. A pesar de que se tiene noción de la existencia de 12 episodios, apenas se tienen pistas de 4 de estos parcialmente encontrados. Bob B. Sass, fue una serie realizada por medio de clips grabados en vivo, la cual fue presentada por Bob B. Thompson. Se emitió en Cartoon Network, el 19 de agosto del 2009 y finalizó el 23 de septiembre del mismo año, como parte del bloque Cartoon Network Real, que junto con la serie Brain Rush, tendría solo 6 episodios. Estuvo disponible en iTunes, pero con la desaparición de Cartoon Network Real, los episodios desaparecieron, solo teniendo capturas de pantalla, algunos bumpers y Nexton subidos a YouTube por el mismo Thompson. De los 6 episodios, solo el primero ha sido encontrado. Brain Rush, fue un programa de retos de acción en vivo presentado por Lomond Morris, nuevamente para el bloque de Cartoon Network Real, con su primera emisión registrada el 20 de junio de 2009. Las grabaciones se hacían en el parque Knott's Parry Farm, en California, donde tres concursantes montarían la montaña rusa y mientras eso ocurría, responderían preguntas triviales para ganar dinero. La recepción que tuvo fue mala, y se le tachó de baja calidad. Hay rumores que cuentan que la serie completa estaba disponible en YouTube pero fue eliminada por motivos desconocidos. Lo que es cierto es que sí estaba disponible en el servicio de reproducción de video de Cartoon Network, e igual se borraron. La comunidad de usuarios de Lost Media Wiki, ha encontrado casi todos los episodios, a excepción del cuarto. The Other Siders, fue un reality show transmitido de junio a octubre de 2009 para el bloque Cartoon Network Real. Trataba sobre 5 adolescentes explorando lugares abandonados en busca de fenómenos paranormales, y a su vez tenía como objetivo hacer competencia con Nickelodeon y Disney Channel. Esta serie recibió una cancelación abrupta, y fue bloqueada su visualización en cualquier medio, debido a las críticas negativas y violentas que recibió. Creo que si el canal se llama Red de Dibujos Animados, por su traducción al español, no es buena idea que lo mezcles con series de este estilo. Un canal de YouTube con el nombre que ves en pantalla, publicó todos los episodios el 23 de noviembre de 2016, pero fueron borrados sin previo aviso. Afortunadamente ya se encontraban cargados en Daily Motion. Space Ghost, Ghost to Ghost, Game Tap Episodios. Space Ghost, Ghost to Ghost, fue una serie creada por el estadounidense, Mac Lazo, la cual fue emitida de 1994 a 2004 con un total de 8 temporadas. Fue tan exitosa que creó algunos spin-off, y dos bloques de larga duración, Toonami y Adult Swim. Desde el 30 de mayo de 2006 hasta el 31 de mayo de 2008, fueron creados nuevos episodios de esta serie solo para promocionar el servicio de juegos, Game Tap, y estos episodios solo estuvieron disponibles en dicho servicio, añadiendo ahora dos temporadas, en las cuales no participaron los escritores originales. Recibió críticas tanto buenas como malas, pero lo que nos importa es saber que el dichoso servicio desapareció en 2010, lo que dejó a todos sin estos episodios, ya que no se sabía de nadie que poseyera o que los haya capturado, salvo algunos escritores. Se encontraron la mayoría de los episodios en My Spin, salvo por cinco que permanecen perdidos. Toon Jam fue el primer videojuego de Cartoon Network como tal, y salió a la venta en mayo del 1995. Fue un fracaso en ventas y con el paso del tiempo fue olvidado. Es por esta razón que cada vez fue más difícil adquirirlo. Consistía en generar videos musicales con tus personajes favoritos. Junto al CD-ROM del juego respectivamente, se incluía una cinta VHS de una hora de duración con escenas de caricaturas bailando. En agosto de 2018, el negocio Pinching Pesos subastó una copia del juego nueva en eBay, alcanzando una cifra pobremente impactante de 24.79 dólares, aunque se desconoce su paradero. En diciembre de 2020, el usuario Moicast13 comentó que tenía una copia del juego vía Twitter, por lo que después de generar curiosidad e intriga a los usuarios a inicios de 2021, puso a la venta el CD-ROM a 500 dólares en eBay, sin la caja y sin el VHS, con la excusa de que era muy raro. En febrero de 2021, el usuario KillaFloid67 redescubrió el juego y lo respaldó en Archive.org, junto con un gameplay disponible en su canal de YouTube. Queda claro que existe, sin embargo, encontrar el juego original en cuanto a presentación y contenidos es una tarea tardada, y que quizá no merece tanto el tiempo. The Quest, se trata de otro juego lanzado en 1995, pero este sí era recordado, y por mucho tiempo el CD permaneció perdido, hasta que Alex McGee, por medio de Twitter, el 17 de marzo de 2019, anunció su posesión y lo subió completo a Mega, dando así fin a la búsqueda. The Mesterman Show, escena eliminada. Fue una serie de televisión animada popular entre británicos y estadounidenses, fue emitida entre 2008 y 2009, y tenía un doblaje diferente para los británicos y otro para los estadounidenses. Como tal, todos los episodios en doblaje británico están disponibles en el canal Mesterman Little Miss Official, pero faltan todas las escenas eliminadas. Esto se debe gracias a que para su transmisión en Reino Unido, se cortó un minuto de cada episodio para poner el programa en espacios de publicidad largos. La mayor parte de las escenas que han sido halladas provienen de ediciones en DVD del mismo programa, sin embargo, aunque queda más del 50% perdido y sin más pistas, pero se sabe que existen. Light from Cartoon Planet, fue un bloque especial originado en 1995, y revivido posteriormente para celebrar los 20 años de Cartoon Network. Consistía, entre muchas cosas, en la transmisión de dibujos animados de archivos antiguos, los cuales por obvias razones no podían ser visualizados de otro modo, como cortos realizados de Hanna Barbera. Aunque muchos de los bampers originales de los 90 se han perdido, la mayoría están disponibles en videos que los compilan o subidos por el mismo Cartoon Network. Cartoon Network, NBA, All-Star Slam. Se trata de una maratón especial transmitida de 2003 a 2006, la cual iniciaba y terminaba antes del juego estelar de la NBA, el cual era transmitido en la cadena TNT, respectivamente. De manera anual, dentro de este maratón deportivo existía una sección especial para entrevistas, en la cual personajes animados charlaban con algunos de los jugadores del momento, específicamente del maratón transmitido en el año 2003. Se han encontrado cinco de las tres entrevistas realizadas. Codename, Kids Next Door Mission Weekend Bumpers. Como ya es costumbre en muchos de nuestros puntos, se trató de una sección especial de 51 horas, que comenzó el 8 de agosto de 2013, en la cual se enfocaron principalmente en la serie Chicos del Barrio, y aunque también se emitieron más caricaturas, en estas también aparecían los chicos del barrio interactuando, dando lugar a pequeños crossovers, ya que los chicos iban a construir un satélite y tenían que buscar algunas pistas en otros programas. Todo el material se consideraba perdido, ya que solo algunos foros muy antiguos de internet hacían mención del suceso, como si fuera un rumor. Y no fue hasta el 12 de febrero de 2017 que el archivista de las promos de Cartoon Network subió algunos bumpers de esta maratón perdida a YouTube. Para nuestra mala suerte, alrededor de 8 bumpers fueron eliminados por infraccionar los derechos de autor, y de nueva cuenta se perdieron. Chauder, piloto de prueba, una de las series más queridas de Cartoon Network en su momento, mantuvo perdida la introducción principal para su episodio piloto, episodio que posteriormente se convertiría en el tercero de su primera temporada. Este material fue encontrado ya hace mucho, y tienes un link en la descripción de este video para visualizarlo. ¡Gracias!